Bueno, vamos a seguir con el tema económico y vamos a seguir justamente hablando de todo lo que nos depara esta economía tan revolucionada en la Argentina y lo vamos a hacer de la mano de Santiago López Alfaro, que es presidente de Patente Valores. Santiago, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches para vos y para todos tus oyentes. Gracias. Bueno, yo empecé hablando de un índice de inflación del 7%, que es lo que como mínimo se espera para este año. Decime, ¿qué es lo que esperan ustedes desde Patente Valores, una de las empresas de asesoramiento financiero, que yo siempre le destaco a las audiencias donde pueden escucharme, que han sido de las que mejor olfato político han tenido a la hora de decir quiénes son los posibles candidatos a ganar las elecciones. Así que lo vuelvo a reiterar como cada vez que hablo con vos o con tu socio, por supuesto. Muchas gracias, Laura. Bueno, con respecto a la inflación, sí, nosotros no somos una consultora ni una empresa que mide inflación, sino que nos dedicamos más a las inversiones financieras, pero claramente la inflación es difícil que esté por debajo, digamos, muy por debajo de esos valores, y estamos corriendo una inflación del 110%, entre 100% y 110% anual, que dado el contexto macroeconómico también es muy difícil de bajar, porque ya es un tema, digamos, que tiene que ver con la cepatia de devaluación, con el cepo, con la tasa. Y por eso me interesa tu opinión. A ver, vos como analista financiero que recomendás inversiones en la Argentina y en Latinoamérica, ¿hoy estás viendo, digamos, que va a haber una devaluación y eso le avisas a los inversores que están mirando a la Argentina? No, porque vos tenés, a ver, los libros de, digamos, los manuales de macroeconomía te dicen que cuando hay inflación, subís la tasa y la inflación cae porque hay una restricción monetaria, etcétera, etcétera. Cuando vos tenés estos modelos donde hay un cepo y tenés el Banco Central pagando una tasa inmensa anual para que los pesos no crucen ese cepo y no se vayan al dólar y el mercado tiene una expectativa de devaluación futura, digamos, que es en realidad una expectativa de devaluación futura, es una expectativa de mayor inflación. Entonces es muy difícil de estrenarlo, excepto con algún shock, algún plan y demás, que obviamente con un gobierno que está terminando, que además fue muy golpeado por la sequía, es muy difícil que lo haga este gobierno, seguramente sea el próximo gobierno que venga con un plan y demás para ver cómo es el shock antiinflacionario. Así que hoy me parece que vamos a seguir dentro de ese rumbo de expectativa de devaluación, que no lo digo yo, lo dice el mercado, o sea, cuando uno ve los futuros del Rofex, están marcando eso. Y así que claramente es un modelo donde vamos a mantener las tasas elevadas, las tasas de interés elevadas y la expectativa de devaluación elevada y la inflación elevada hasta que tengamos un nuevo gobierno y presente un nuevo plan y ver para qué lado vamos. ¿Tenemos un plan ahora? ¿Esto que vos decís es un plan? Esto, digamos, el plan comenzó, digamos, por decir una manera con la asunción del nuevo ministro allá por julio-agosto del año pasado, que tenía ciertos, o sea, levantar la tasa, ser más ortodoxo, bajar un poco el gasto primario, cumplir con los objetivos del FMI y demás, pero obviamente ese plan quedó totalmente destruido, casi diría, por la sequía. Fue la peor sequía de Argentina en décadas y obviamente de haber tenido una cosecha normal, yo creo que las cosas no serían espectaculares, pero tendríamos niveles de inflación, digamos, más acotados y se llegaría con más aire a la elección, pero cuando vos tenés 20.000 millones de dólares menos de cosecha, que es un 40%, 40-50% de la cosecha, con esta masa monetaria enorme, con una recesión, porque la sequía no solo es dólares que entran menos, sino que es mucho menor actividad en todo el interior del país, entonces estamos viendo dos, tres puntos de recesión para este año, caída en la recaudación, eso te amplía el déficit fiscal, o sea, el objetivo es 1.9% del PBI de déficit fiscal, el objetivo del FMI, seguramente estemos por encima de eso, eso es más emisión monetaria y por lo tanto más inflación, así que realmente hoy el plan después de esta sequía es tratar de llegar y hacer la transición lo mejor posible, pero bueno, se dificulta mucho en este contexto. Una de las noticias que se conoció para dos semanas, porque la verdad que es todo tan vertiginoso que uno va perdiendo las fechas, pero no más de dos semanas, fue justamente el canje compulsivo de deuda para los organismos públicos de, hablamos de bonos en posiciones en dólares a bonos en posiciones en pesos. ¿Cómo va funcionando? Porque se conoció el anuncio y no se supo nada más. Vos sos un hombre del mercado, estás todo el tiempo viendo qué pasa. ¿Cómo fue evolucionando ese anuncio? No, no, tengo entendido que por lo que se dice el decreto y demás, faltan lo que son las reglamentaciones y no se ha realizado nada, no, no, seguramente eso se va a hacer. Es decir, que todavía ni empezó. Ni empezó, exactamente, no, 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 porque eso seguramente será público. Tengo entendido que básicamente son dos operaciones que harían CES. Una es una licitación o venta pública de los bonos, que eso nos vamos a enterar todos, como cuando hay una licitación del Ministerio de Economía, que sale, digamos, en todas las informaciones oficiales. Y después sería lo que es los bonos ley Nueva York, serían dados de baja y entregados por ese bono, que también seguramente lo sepamos por los canales oficiales. No, eso todavía no se ha actuado nada en ese sentido. ¿Y eso cómo puede influenciar? Porque supuestamente se había propuesto esto para un poco intermediar en el mercado del contado con liqui, y de no tener justamente tanta emisión, como vos decís, que lamentablemente va a haber. Y en ese sentido influenció de dos maneras. Mira, primero volvió un poco a los bonos en dólares, que las primeras ruedas cayeron fuerte, después algo se recuperaron, pero claramente el contado con liquidación, el dólar contado con liquidación y el dólar MEC, que son los dólares financieros que se transaccionan en el mercado, están bastante tranquilos ahí en la zona entre 395, 404, 403. O sea que claramente esa venta de bonos futura, o como vos decís, todavía no realizada, impacta un poco en el mercado sabiendo que puede poner un techo de corto plazo en el contado con liqui. Así que me parece que en ese sentido el anuncio ha tenido cierto efecto para calmar el contado con liqui por ahora. Hoy estaba hablando con otro hombre de una empresa, vamos a decirlo en los viejos modos, sociedad de bolsa muy importante, que me decía, a ver si coincidís, que no está tan mal la economía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Está tan mal? Lo que me dijo es, no está tan mal como se vende. A ver, algunas cosas no están tan mal como se vende y otras sí son mal de realidad. Digamos, lo que es la deuda en pesos corta no es tan grave. El problema, todos los países tienen deuda en moneda local y es refinanciada constantemente. El problema es cuando no hay un mercado como hay en Argentina por la incertidumbre, se convierte en algo, en un problema. Pero en ese sentido, si bien hay un plan nuevo con un nuevo gobierno, estoy de acuerdo que no es un monto de deuda impagable para nada. Lo mismo el caso de la deuda en dólares. No necesita para nada ser reestructurada, que ya fue reestructurada por este gobierno en el año 2020. Obviamente, sí, el acuerdo con el FMI quizás es lo más oneroso que tiene Argentina hoy en los próximos años. Tendrá que ser, sí, reestructurado por un nuevo gobierno. En ese sentido, estoy de acuerdo. La deuda no es muy grande en Argentina. Y el problema es que hay mucho en el corto plazo. Y obviamente, hoy no hay un mercado para refinanciarla a más largo plazo. Si viene un plan nuevo y se puede refinanciar esta deuda, que vence en los próximos 12 meses, se puede refinanciar a 5 años, no es un gran problema. Sí, hay muchos pesos para la cantidad de dólares que hay, porque tenemos una gran sequía. O sea, se debe trabajar en una unificación de tipo de cambio, que seguramente en el momento uno es inflacionario. O sea, que ahí sí hay un problema. Puede haber una inflación mayor a la que estamos teniendo, porque es verdad que muchos precios de la economía están a tipo de cambio contado con líquido, pero muchos no. La energía, los alimentos siguen a tipo de cambio oficial. O sea, esa unificación de tipo de cambio puede traer. Y después lo que es la recesión de este año, me parece que es bastante importante porque puede pegar una recaudación. Pero sí, hay cosas que no son tan graves, eso es verdad. ¿Unificar el tipo de cambio se puede hacer rápidamente y de la mano de levantar el cepo? ¿O coincidís, por ejemplo, con declaraciones que hizo ayer Remes Lemnikoff, que dijo que no se puede levantar el cepo tan rápidamente como lo hizo Macri en su gobierno? Sí, yo coincido que en ese momento no se puede levantar tan rápidamente. En ese momento había menos pesos y más dólares. Ahora hay mucho más pesos y menos dólares. Me parece que se tiene que trabajar en un plan en conjunto con todos los acreedores de distinto tipo del Estado que hay en este momento esperando dólares, digamos. O los tenedores de deuda en peso, o los importadores que tienen a pagar un montón de pedidos de economía. O sea, hay mucho pedido de dólares con pocos dólares y hay muchos pesos. Así que yo creo que ese trabajo se tiene que hacer, me parece, más quirúrgico y me parece que no es tan fácil levantar el cepo de un día para el otro hoy en día, pero se puede con un plan levantar el calculo de menos de un año. ¿Dólar soja 3 o dólar agro, como quieras llamarlo? Esta nueva versión del dólar para el sector agroexportador. ¿Va a funcionar? Se están esperando unos 9.000 millones, que sería más o menos la mitad de lo que se dejó de recaudar, digamos, o de la baja que hubo en la cosecha por la sequía, ¿no? ¿Vos pensás que se va a alcanzar ese monto? Sí, es difícil porque todavía estamos con las estimaciones de lo que va a ser la cosecha y muchos dicen que aún es peor que las últimas estimaciones de 25 millones de toneladas de la cosecha de soja. Así que, y también se está atrasando la cosecha, porque algo llovió, entonces los cultivos estaban, digamos, hay muchos cultivos que renacieron algo en las últimas semanas, entonces, bueno, se va a atrasar mucho. Así que veremos, yo creo que este dólar soja va a estar más difícil, digamos, que los anteriores. No sé a cuánto podrán llegar, pero va a estar difícil conseguir dólares por ese lado. Claramente la economía tiene un problema ahí tremendo, como les digo, la sequía trajo un problema muy inesperado, que no se esperaba, digamos, veíamos que había un niño, perdón, una niña. Una niña haciendo lío. Sí, para estos años se veía que de vuelta venía, pero bueno, nadie pensó que íbamos a estar en una cosecha más cerca de los 20 millones de toneladas que de los 40, la mitad de lo esperado. Santiago, bueno, para terminar, no puedo no preguntarte, si bien yo sé que es muy anticipado, pero ¿cómo están viendo el escenario electoral? Ustedes que, le reitero, siempre le han pegado más que las consultoras políticas. Sí, como vos decís, todavía es muy anticipado, pero bueno, se empieza un poco a conocer. Lo que estamos viendo es que en un escenario como el actual, como bien definimos estos últimos 10 minutos, ¿no? Con recesión, inflación, tasas elevadas, 100 dólares, muchos pesos, cuando uno mira para atrás, no importa quién era el gobierno, cuando hace las regresiones, inclusive la confianza del consumidor, índice de confianza del consumidor, índice de confianza del gobierno, etc., no hay manera que un oficialismo pueda ganar en estas circunstancias. ¿Aún con Cristina? Aún con Cristina, no hay manera que ningún oficialismo pueda tener una buena elección, y eso se ve, hoy el voto opositor representa más de casi el 60% de los votantes, el 55% de los votantes. Entonces, por un lado, no vemos una reelección del oficialismo, lo vemos como algo casi imposible, porque además el modelo económico y la sequía y demás hace que esto sea irremontable de acá a octubre, en cuanto a economía, y así que ahí vemos una derrota del oficialismo. Entonces, la gran pregunta sería acá, ¿quién gana? ¿Si gana juntos por el cambio? ¿O gana los libertarios? Y claramente está en un muy buen momento en las encuestas, levantando con ciertas características por cabeza de vista, porque otras aventuras libertarias o liberales han sido muy focalizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. Esto es lo que se ve con Mireille, y lo que nosotros vemos en algunas encuestas y demás, es un conocimiento casi total en la República Argentina, con una uniformidad de votos casi total también, con un techo bastante elevado para lo que son los demás contrincantes. Así que estamos viendo un crecimiento muy grande de Mireille. Y lo de juntos por el cambio, claramente una interna muy clara por valga reunión entre Patricia Bullich y Horacio de la Edadette. Así que hoy, tantos meses antes, te puedo decir que la oposición tiene, el oficialismo tiene casi perdida la elección. Y bueno, vamos a ver más adelante, va a depender mucho del apaso del juntos por el cambio, de si Mireille le va bien o mal. O sea, claramente si gana la reta, Mireille tiene una oportunidad importante de posicionarse en el balotaje, porque entendemos que mucha aladura del PRO podría ir a Mireille. Si gana Patricia Bullich la elección, me parece que ahí Mireille, la elección de las PASO, digo, si Mireille se podría dibujar un poco. Pero esto va a estar ahí hasta el final, porque este voto libertario, que tiene mucho componente joven, mucho componente en el deciso, me parece que va a ser muy difícil de medir hasta el último momento. Y los inversores, ¿tienen miedo ante este escenario o está ante un posible Mireille que, digamos, a nivel externo lo podríamos llevar como a un Trump, ¿no? Es una, más o menos. Sí, me parece que es algo que todavía no está muy metido en los precios, me parece que esta gran deuda en pesos de corto plazo, como yo decía, que no es muy importante si uno la podría pagar en varios años, pero se quiere pagar toda hora, más el CEPO, más todo eso, todavía está traiciando, como nosotros decimos en el mercado, descontando un escenario, una transición como que Maza lleva el barco al Titanic y el barco lo haga, perdón, el barco al Titanic, me salió mal, pero el barco al puerto y una persona como la Reta, o sea, un nuevo presidente moderado, agarra ese barco y lo continúa navegando. Me parece que no están todavía los precios muy metidos que venga al más disruptivo para el mercado, porque las cosas que dice Mireille son más disruptivas, una dolarización claramente no es de fácil implementación que se haría con todos estos pesos, me parece que eso todavía no está muy metido. ¿Cómo? O cerrar el Banco Central, como dice. O cerrar el Banco Central, eso no está muy metido en los precios con la cantidad de pesos que hay en la economía. Así que sí, me parece que, no sé si la palabra es miedo, pero me parece que no está muy metido. Todavía el mercado lo ve a Mireille como alguien que puede hacer una muy buena elección, pero no puede entrar al balotaje. Nosotros dudamos de eso, nosotros creemos que Mireille tiene mucha posibilidad de entrar al balotaje. Como te digo, me parece que eso lo sabremos más adelante, depende mucho de las pasos de Juntos por el Cambio, quién es el ganador. Muy bien. Bueno, atenti entonces. Santiago, muchas gracias por este contacto con Mix Económico aquí en Ecomedios. Muchas gracias, Laura, a ustedes por llamar. Por favor, Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores aquí, en Mix Económico. Te estoy dando casi un anticipo de lo que son estas elecciones para este año. Ué.